El gran amigo de toda la raza aquí en Monterrey llegó con esta desilusión y nos puso a cantar y a bailar. Y por supuesto con estas rodas, compadre, vamos a poner muy grande el nombre de Monterrey. Vamos a dar un brinquito de aquí a San Antonio. Aquí está la música del bajo sexto más pesado de la onda tejana, Juan P. Moreno. Juan P. Moreno, Juan P. Moreno, ahora y ahora. ¡Un grito! 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 ¡Gracias! 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 Música Tú me fuiste para mí con otra ilusión Hoy reparte mi corazón de esta desilusión Seguro de nuevo mi cielo Te digo en la ilusión eterno Todo en este mundo se acaba Hoy se acaba tu amor por mí Música 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 Que tú ya no me perteneces Que perdí tu amor impaciente Voy a ser de cuenta que nunca Tu partirá para usted Un grito Música 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 Nos ofrendió la mañana Dándonos besos tan tiernos En vueltos entre las alas Llenos aún de deseos La noche fue tan cortita Llenos pa' tu tiempo extra Para seguirnos amando Seguir cubriendo tu cuerpo por el mío Y nos seguimos amando todavía Eso si es que a tu cintura Otra voz Me cuidas al sur de tus caderas Y me pide tu amor el agua pura Y nos seguimos amando todavía La noche llegó a más caricias Volvimos a ser yo lo mismo Y nos seguimos amando con locura Y nos seguimos amando todavía Y nos seguimos amando todavía Dándonos besos tan tiernos En vueltos entre las alas Llenos aún de deseos Y nos seguimos amando Siguir cubriendo tu cuerpo por el mío Y nos seguimos amando todavía Y nos seguimos amando con locura Y nos seguimos amando con locura Y nos seguimos amando todavía Con besos llegué a tu cintura Me fui hasta el sur de tus caderas Y me pide tu amor el agua pura Y nos seguimos amando todavía Y nos seguimos amando todavía La noche llegó a más caricias Volvimos a ser yo lo mismo Y nos seguimos amando con locura Ok amigos, toqué una selección más Quiero tocar esta bonita canción Que es la más reciente grabación Para Juan P. Moreno Bajo discos Landon World Records, búsquenlo Se llama Solamente a mí Y dice así Lara, 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 Lara Buscando un amor He recoledó distancias Buscando un cariño Buscando un cariño En el avión En el avión En el avión Buscando un cariño Buscando un cariño Buscando un cariño Buscando un cariño Desabido de tu cariño Los amantes Te llanto en este cariño Y tú ni siquiera Te acuerdas Te desperdaste Y que los besos aquellos Los llevas contigo Y que mis tiernas caricias Las guardas en ti, las guardas en ti Diles que todo te vas a vivir, que nada fue cierto Que me sigues queriendo como antes, solamente a mí La, 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 la buscando la noche Y que los besos aquellos los llevas contigo Y que mis piernas malicias las guardas ten Diles que yo no olvidaste que nada fue cierto Que me sigues creyendo como antes Solamente a mí Más de siete graduaciones, amigos, para todos ustedes Muchas gracias Hasta la próxima Gracias, Diosito nos bendiga Gracias, Diosito nos bendiga Gracias, Diosito nos bendiga Gracias, Diosito nos bendiga Y ahí está la demostración de por qué has sido muchas veces ganador de los Tejano Music Awards Como el bajo sexto más pesado de Texas Vente para acá, Juan Vente para acá, compadre, porque Andrés Montero te tiene un regalo Sabes bien Sabes bien Este agradecimiento Por supuesto, en esta segunda presentación aquí en el escenario En este Tejano Fest Nos da mucho gusto, mucho orgullo tenerte por aquí, Juan Y bueno, en nombre de Tejano Fest Un agradecimiento a Juan P. Moreno Por su valiosa participación y apoyo para la realización de este evento De la gente que dijo Yo voy a Monterrey, claro Yo estoy con toda la gente de Monterrey Y Juan P. Moreno Muchas gracias Fuerte el aplauso, Juan Gracias, gracias a todos Y que siga la onda Tejana ¡Ánimo! Eso, fuerte el aplauso Este es toda la raza de Monterrey, compadre, para ti Agradecerte todo tu talento, toda tu música y todo tu empeño, compadre Y todo A ver bien Fuerte el aplauso Y todavía no falta la música de Tony Guerrero en la sombra de Chicago